En tanto, continúan las ayudas para apoyar a la comunidad inmigrante que llega en búsqueda de asilo a la ciudad de Chicago. Esta vez, una mujer que vive en el sindario de Logan Square lo hace de una manera muy particular. Ivonne Spitea se encuentra junto a nosotros en el estudio y nos trae esta historia y además nos cuenta de qué manera. Transformando su casa, Hernán, es un centro de dotaciones para ayudar a la comunidad de inmigrantes. Es decir, la gente puede llegar a tocar la puerta para entregar los artículos que deseen regalar. Esto lo hizo debido a que, según ella, muchos lugares se limitan para recibir ciertos artículos y lo que ella busca es que esas donaciones puedan llegar a los que más lo necesita. En este caso, los inmigrantes que ya salieron de los refugios y encontraron un hogar, pero no tienen cómo amoblarlo o casas o cosas muy básicas. Yo me siento bendecida de que puedo ayudar a esas personas que necesitan y a la hora de hacerlo, esperamos que con lo que donemos, esas personas puedan hacer una vida y continuar con sus sueños. También agrega que trabaja con voluntarios y otros miembros de la comunidad para entregar las cosas que necesitan los inmigrantes y que además el lugar está abierto 24 horas del día para quienes deseen ayudar. Aleja concluye que esto es un gesto muy bonito, ayudar al que lo necesita y por mínimo que sea el esfuerzo, esas pequeñas acciones hacen la diferencia. Compañeros, continúo con ustedes al otro lado del estudio.